Los trabajadores de EPSEL vienen exigiendo que se mejoren la prestación de servicios y las condiciones de seguridad de los trabajadores con el cumplimiento de los pactos colectivos, pues demana que el presupuesto debe ser ejecutado con transparencia. El presupuesto tengo entendido que es más de 70 millones, para este fondo está llegando creo a los 79 millones de soles, pero hay partidas presupuestales que no se han venido respetando. Entonces ya nosotros tenemos algunos pactos, tres pactos acumulados, el proceso ya se dio la licitación para el personal obrero, pero para el personal todavía de oficina no se ha dado. Señalan además que la estructura organizacional de Lotas es centralista, por lo que consideran no va a funcionar debido a que no responde a la realidad de la empresa. Ahorita nos están hablando que hay una nueva estructura orgánica que la ha elaborado el centralismo Lima. Para nosotros esa estructura orgánica no va a funcionar, nosotros tenemos, no responde definitivamente a la realidad de la empresa, y nosotros también, inclusive se da pala sacar un pronunciamiento porque pretenden hacer, pero ese es para nosotros un disfraz. Las famosas reestructuraciones orgánicas están tendiendo a prescindir de trabajadores. En ese sentido pidieron la categorización de puestos, pues actualmente no se vendrían respetando los perfiles técnicos, y anuncian que se habría contratado gestores que no tienen experiencia en saneamiento. Los perfiles deben responder, por ejemplo, especialmente en la operacional, la OTAS habla de gestores, está bien, pero un gestor tiene que tener mínimo una experiencia en saneamiento. Tenemos acá, por ejemplo, que no dudamos que tengan capacidades para otras gestiones, pero en la operacional necesitamos, y lo hemos dicho abiertamente, tiene que fortalecerse con ingenieros sanitarios, tenemos nosotros en la planta, ¿no? Consideraron que no existe una distribución adecuada de personal en EPSEL.